¡Ey a todos! Soy Mutsuka y os traigo una nueva edición de la guía de mapas de Battlefield 3. Durante esta semana hemos visto Operación Metro y Gran Bazar, dos de los mapas más pequeños del juego. Y para el episodio de hoy escogisteis Cruce del Sena en vuestros comentarios. ¿Os gusta la variedad, eh? A pesar de todo, vuestros deseos son órdenes para mí, así que empezamos. Este pequeño mapa francés se caracteriza por ofrecer acción continua y enfrentamientos cerrados en sus estrechas calles. Has encendido TL5 involuntariamente y te hierve la sangre de odio y rabia, en Cruce del Sena podrás liberar esos instintos asesinos acumulados. Además, se diferencia de Metro y Bazar en que tiene forma cuadrada, con una bandera en cada una de las esquinas, haciendo que sea un mapa mucho más caótico y abierto. Un detalle muy importante acerca de este mapa es que sus banderas se diferencian mucho entre sí. De hecho, Alpha y Bravo son muy sencillas de atacar, mientras que Charlie y Delta pueden llegar a ser desesperantes. No chicos, no he estado fumando hierba. Resulta que Charlie y Delta están rodeadas por edificios donde los enemigos se suelen atrincherar. Especialmente Delta, Dios Delta. Muchos jugadores han acabado teniendo pesadillas con las ventanas que rodean a esta bandera. Así que chicos, apuntad en vuestras libretas. Siempre que tengáis la oportunidad de elegir, atacar Bravo o Alpha antes que las otras dos banderas. Estos edificios pueden llegar a ser la clave de la partida. Los más importantes son en primer lugar el situado en el centro del mapa desde el que podemos observar Alpha y Charlie. Y el otro es el situado en frente de Delta. Desde estas ventanas podremos defender de forma muy eficaz y tendremos mucha ventaja sobre los rivales. No tengáis miedo de que los enemigos puedan enfadarse con vosotros o llamaros camperos. Estarán demasiado ocupados muriendo indiscriminadamente. Con la clase de reconocimiento podréis colocar un sensor de movimiento con el que sorprenderéis a los Kiris que suban para petaros el cacas. Mientras que con la clase de apoyo podremos hacer uso de las Claymore para cubrir la entrada y las escaleras. Para cualquiera que esté en contra de las minas antipersona, exclusiva de última hora, puedes agacharte. ¡Increíble! Si avanzas de esta forma, las minas no explotarán y el sensor de movimiento no os localizará. Además, con la especialización de chaleco, la mayoría de las veces sobreviviréis a la explosión. Si lo que queréis es atacar, como siempre, la clase de médico e ir acompañados serán las mejores opciones. Tendréis que eliminar a los defensores de las ventanas para tener éxito. Asáltalos con precaución o utiliza el M320 para darles su merecido. Por último, no podemos olvidar el tanque disponible para ambos bandos. Para sacarle el máximo provecho en este mapa tan peligroso, deberá ir siempre apoyado por infantería. Eso es todo por hoy, clase. Dejar pulgares arriba si queréis apoyar esta serie y votar en comentarios qué mapa queréis ver en el próximo episodio. Operación Feinstone. Así que, hasta el próximo vídeo. Acátea. Acátea. Así que, hasta el próximo vídeo.